Ocurre una cosa curiosa en Payday 2 Clásicos Los contratos clásicos es la forma que tuvo Overkill de meter todos los contratos de Payday The Heist en Payday 2 Pero según me han comentado hay gente que aún tiene dudas de qué son exactamente los contratos clásicos En plan son remakes, son exactamente igual, cambian algunas cosas, merece comprarse el Payday The Heist Para poder jugarlo cuando lo tienes en Payday 2 Vamos al principio, merece comprárselo, ¿a cuánto está? A 15, 15 euros, 15 euros, está más caro que el Payday 2 La cuestión es que siempre, o al menos en siempre que recuerdo Cuando han hecho algún tipo de rebaja en Payday 2 Han puesto el Payday The Heist al 80 o 90% de descuento Ahí merece La gente lo sigue jugando Si lo que realmente le preocupa a esta gente que no sabe realmente si los contratos de Payday The Heist Están exactamente igual en Payday 2 La respuesta es no ¿Merece comprar Payday The Heist? Sí Esperad a las rebajas Ahí lo tenéis a dos pavos, una cosa por el estilo Ahí merece De nuevo, la gente lo sigue jugando Así que no tendréis mayor problema en encontrar gente con quien jugar Randoms normalmente Pero gente Gente Ahora que hemos dejado claro que los contratos de Payday The Heist No son lo mismo O al menos no exactamente igual que los contratos clásicos en Payday 2 ¿Cuál es la diferencia? Este rollo de remakes, reimaginaciones, reboots, reduxes No tengo ni la menor idea Inserte más términos extraños aquí Intentando meter los contratos en estas categorías El rollo es que se confunde bastante más que haciéndolo más simple Como puede ser cambio de historia y cambio de mecánicas Ya está Los contratos con cambios de mecánicas es básicamente la misma idea que el contrato en Payday The Heist Pero con algunos cambios para las nuevas mecánicas que hay en Payday 2 Siendo estos el First World Bank, Panic Room, Diamond Heist, The Slaughterhouse, Undercover y Counterfeit Mientras que en los contratos con cambio de historia Las mecánicas, es decir, lo que tienes que hacer, los objetivos dentro del contrato Son básicamente los mismos y lo único que cambia es el por qué estáis ahí Siendo estos Heath Street, Green Bridge y No Mercy Empezando por lo fácil y rápido, los contratos con cambios de historia En general es básicamente lo mismo En cuestión de cosas que hacer, dónde, cómo Y de nuevo lo único que cambia realmente es el por qué ¿Qué ocurre dentro de esa historia? No estamos hoy aquí para eso Ya llegará, no se preocupen ustedes Todas estas comparaciones, no sé si lo he dicho antes Si estáis oyendo esto es que no Las hago mirando lo básico del contrato Sobre todo en cuestión de mecánicas Quiero decir, objetivos base Cosas que tienes que hacer Y dejo completamente fuera retos, logros, trofeos Ese tipo de cosas que dices Pues sí, pueden añadir cosas nuevas Pero realmente no aporta nada ¿Lo tengo en cuenta? No, esa es la idea Las mecánicas son las mismas Lo que cambia es el por qué Teniendo claro esto, pasamos al siguiente punto En los contratos con cambio de mecánicas La historia o lo que intentan contar es básicamente lo mismo ¿Qué ocurre? En PD2 hay más mecánicas que en PD de Heist El sigilo, por ejemplo, cambió muchísimo Tema de interacciones, herramientas usadas Ese tipo de cosas Hubo muchísimo cambio desde PD de Heist a PD2 Con eso me refiero a cambio de mecánicas La idea del contrato sigue siendo la misma Pero le añadieron algo más La idea en cuestión del por qué hacemos el contrato ¿What? ¿Quién ha muerto? El que menos cambio tiene realmente es undercover Porque es básicamente el mismo El mismo contrato, la misma idea La misma forma de hacerlo Y no sabría decir ahora mismo si hubo alguna mecánica nueva En plan algo que no estuviera en el primero Quizá la posibilidad de que la limusina caiga al balcón Pero no sabría decir si eso ocurre también en PD de Heist o no El segundo con menos cambios es el outer house o el matadero Que es casi prácticamente igual Con ese par de cambios que hubo de PD de Heist a PD2 En cuestión de agarrar y mover objetos En PD de Heist sencillamente reventabas el camión Abrías la caja Agarrabas el oro y te pirabas hasta el final Sin realmente tener que mover bolsas Si es cierto que tenías que ponerlas dentro del contenedor Pero en PD2 tienes que físicamente mover las bolsas No simplemente agarrarlo o pirarte No, mover Y sin contar enemigos especiales que puedan aparecer o no El resto era básicamente igual Más o menos al mismo nivel de pocos cambios Estaba también Panic Room No sabría decir muy bien en cuestión de cosas aleatorias Porque no he jugado tanto Panic Room en PD de Heist Como para saber exactamente qué pasa y qué no En PD2 está esta mecánica de emboscada En la que básicamente los enemigos te empiezan a atacar Antes de poder hacer el trato No sé si eso ocurre en PD de Heist o no Hay algunos objetos aleatorios que pueden aparecer o pueden no O pueden aparecer en distintos sitios Luego en PD de Heist Chavez el pavo que tiene la llave para la habitación donde está la caja fuerte Lo voy a llamar así En PD de Heist es un civil Sin más, básico Te lo puedes cargar o le puedes atar las manos Y consigues la llave En PD2 siempre te ataca De hecho está hecho para ser más duro Una diferencia que en realidad podría entenderse Si sabes más o menos cómo funciona el tema de la historia de PD2 La historia en PD de Heist funciona más o menos igual Pero se ve sobre todo en PD2 Siguiendo por los contratos Tanto First World Bank como Diamond Heist como Counterfeit Les añadieron fases nuevas o formas distintas de hacer el contrato Que en PD de Heist no estaban Básicamente O estaban pero no del todo Técnicamente en PD de Heist puedes hacer Diamond Heist en sigilo Técnicamente puedes Hasta cierto punto En PD2 añadieron oficialmente la posibilidad de hacer en sigilo Diamond Heist de principio a fin Y además añadieron este rollo de que tienes que buscar por distintos ordenadores Los números de la contraseña para abrir la cámara En PD de Heist ya teníais los números desde el principio Esa es una diferencia que está tanto en sigilo como en asalto Para PD2 tienes que conseguir los números tú estando allí sí o sí Podría equivocarme porque tampoco lo he jugado mucho en asalto Pero creo que el resto se mantiene más o menos igual En ambos puede pasar que el código falle En asalto me refiero Y que tengas que secuestrar a uno de los tipos que trabaja allí En plan, no sé, directivo de algo creo Llevarte el helicóptero y que te den los códigos y luego lo lanzan por la cúpula Eso ocurre en los dos Y luego si eso falla también te puedes llevar al hijo del director En realidad el mayor cambio fue la posibilidad de hacerlo en sigilo propiamente dicho No la especie de sigilo extraño que había en PD de Heist Siguiendo por esa misma línea En First World Bank le añadieron También la posibilidad de hacerlo completamente en sigilo de principio a fin En PD de Heist ni siquiera tenías esa opción Si recuerdo bien, hacerlo en asalto era básicamente lo mismo Excepto por el pequeño cambio de lo de el tema de mover las bolsas en PD2 Pero el resto creo que era exactamente igual La opción de sigilo es completamente nueva Y por último en Counterfeit le añadieron esta opción De en caso de que el sótano no explote Puedas imprimir dinero con las placas de impresión que acabas de robar Porque tienes la máquina de impresión ahí delante Porque no ibas a hacerlo Y con eso conseguir algo de dinero extra En todos estos contratos el por qué es básicamente el mismo ¿Por qué no? Hay una pequeña excepción extraña en todo esto Mencioné No Mercy como contrato en el que cambia la historia Técnicamente es cierto La historia no es la misma No es el mismo por qué Técnicamente sí Lo que ocurre con No Mercy es que Es el mismo pero a la vez no Tengo otro vídeo sobre ello Donde creo que me paso 6 minutos Intentando resolver esa duda Creo que la dejé resuelta Pero para asegurarnos Este es el vídeo en cuestión Y si queréis podéis ir a verlo Y decidme si realmente resolví esa duda Y creo que ya está Ese era el tema de hoy Fin a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!